Trabajadores de base de la delegación sindical D211 del Instituto Tecnológico de Oaxaca desconocieron al director de la institución, Ángel Francisco Velasco Muñoz, por uso indebido de recursos, falta de equipos en las diferentes carreras de ingeniería, así como el desconocimiento del acuerdo de la construcción del estadio de fútbol. Desde el pasado 26 de septiembre en asamblea del sindicato, la base determinó desconocer al director y desde esa fecha han solicitado a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública la destitución del mismo, sin recibir una respuesta favorable. En entrevista al secretario general del sindicato, Luis Ángel Santos Pineda, detalló que falta mucho equipo y materiales para modernizar las carreras, ya que no están a la altura de la demanda académica. Los recursos en relación a las plazas se entregan de maneras arbitrarias a sus incondicionales del director en ese sentido, y no se preocupa por cuidar el perfil y beneficiar o impactar a la parte académica o los programas educativos. Por otro lado, en sus rendiciones de cuenta, comenta que se invierten, se gastan cuantiosos recursos, pero de igual forma la parte académica queda desprotegida, los laboratorios, talleres siguen en las mismas condiciones de manera obsoleta. En cuanto a la construcción del estadio de fútbol, Santos Pineda aseguró que nunca se les notificó bajo qué términos iniciaron la construcción, ni el costo y los permisos correspondientes. Además denunció que Ángel Velasco tiene una deuda pendiente con los estudiantes, ya que desde hace dos años que entró como director, este se comprometió a construir un estadio con pista de atletismo, un estadio de béisbol y hasta la fecha no se ha visto nada al respecto. El secretario general amenazó que de no recibir una respuesta de las autoridades educativas, tomarán otras acciones como evitar la entrada del director a la institución. Pues realmente lo que ha buscado es confrontar, ha buscado dividir a la base trabajadora, no sé por qué insiste o se afarra en querer entrar a la institución, cuando la base ya lo desconoció y no lo quiere en ese sentido, es por eso el llamado a las autoridades parales y locales, hemos sido muy prudentes, pero hasta la fecha no nos han volteado a ver. Con imágenes de Oswaldo Mijango se informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Oswaldo Mijango